Así avanza el metro en la ciudad de Bogotá. Ya cerraron esta parte desde la 53. Prácticamente toda la avenida Caracas está cerrada para el transporte particular. Solamente se puede movilizar. Muéstrame un poquito, por favor. Solamente está abierta para el sistema de transporte masivo Transmilenio. También podemos ver que están trabajando ya hasta de día, porque estaban trabajando en horario nocturno para no impedir tanto la movilidad. Pero ya también están trabajando en horario de día. Aquí vemos a los contratistas de Metro Bogotá, de Interventoría y todas las personas que están trabajando en este importante proyecto que busca mejorar la movilidad en esta ciudad que tiene más de 11 millones de habitantes. ¿Pero qué es el Transmilenio? El Transmilenio prácticamente es la columna vertebral de esta ciudad que se encarga de mover millones de personas diariamente hacia su trabajo. Muchas personas demoran dos, tres horas al día en este sistema de transporte masivo. Y con el metro lo que busca es mejorar la movilidad en esta importante ciudad, la capital de Colombia. Suscríbete a mi canal y sígueme en las demás redes sociales. Bueno, y así avanza, en otras noticias, así avanza el metro en la ciudad de Bogotá. Estamos en la avenida Caracas, aquí vemos a todos los contratistas que ya están trabajando en la vía. De hecho, esta vía ya la cerraron para el público en general. Solamente está habilitada para el sistema de transporte Transmilenio. Y es que el sistema de transporte masivo, el metro, busca descongestionar esta ciudad. Es que ya no dan abasto las estaciones y hay gran cantidad de movilidad. Por eso se han cerrado muchas vías importantes en Bogotá. Bueno, así avanza la construcción del metro en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo están las vías? Sí, por otro lado. ¿Las vías se pueden ver por allá? Sí. 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 Sí.